Música Gracias, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Yo sé que algunos de ustedes no son aficionados del fútbol. Pero yo creo que aún así, ustedes sí saben quiénes son Lionel Messi y Cristiano Reynaldo, ¿verdad? Dice, of course, ¿verdad? Sí, claro. En los últimos 15 años han sido los dos mejores jugadores del fútbol, ¿verdad? De hecho, son dos de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos. Pero dado que ellos dos son contemporáneos, la gente siempre los están comparando. O sea, hay algunos que piensan que Messi es el mejor y otros que Reynaldo es el mejor. Pero siempre hay discusiones en el internet, en la televisión, siempre están discutiendo quién sea el mejor. Y cada uno tiene su preferencia. Yo por mi parte, yo digo que no hay comparación. Yo creo que Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos, especialmente ya que ganó la Copa Mundial. Pero yo entiendo que hay otros que piensen que Reynaldo es mejor. Porque la gente siempre los están comparando. Y la razón por la que menciono eso es porque hoy, en la segunda lectura de hoy, San Pablo hace una comparación. Realmente está haciendo una comparación entre la primera lectura de hoy y el Evangelio de hoy. Entre Adán y Jesús. Y hoy vamos a ver que entre Adán y Jesús realmente no hay comparación. Veamos. El texto de hoy se encuentra en Romanos, el capítulo 5. Leeré de nuevo los versículos 12 al 19. Dice así. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reenó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reenó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo, uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Vimos eso en la primera lectura de hoy, ¿verdad? Como Adán y Eva escucharon las mentiras del diablo y comieron del fruto que Dios les había prohibido. Realmente fue como si Dios hubiera puesto un letrero que decía, no traspasar, el paso prohibido. Y ellos cruzaron la raya y entraron en la zona prohibida. Que de hecho, eso es lo que quiere decir la palabra transgresión en la Biblia. Una transgresión es cuando traspasas la línea, cuando entras en una zona prohibida. Es como pensar en un letrero que dice no traspasar. Una transgresión es cuando entras. Y es lo que hizo Adán y Eva. Y eso cambió todo. De un momento para el otro, todo cambió. El paraíso se perdió. Una sombra oscura cayó sobre la tierra. Adán y Eva, el hombre y la mujer, la corona de la creación de Dios, ya se mancharon para siempre con el pecado. Pero espera un momento. Dice aquí, que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. ¿Verdad? Pero, ¿no fue Eva que comió primero? ¿Cómo que Dios está culpando al hombre? ¿No fue la culpa de la mujer? Lo que pasa es que Adán y Eva, los dos estaban presentes en la tentación del diablo. Los dos comieron. Y ante los ojos de Dios, los dos eran iguales de culpables. Y con el pecado de ellos, todos los seres humanos llegamos a ser pecadores. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado realmente llegó a ser parte de su ser, de quienes eran. Se puede decir que formó ya parte de su ADN. Y es por eso cuando Adán y Eva se juntaron, el resultado fue un bebé pecador. Es decir, que todos nosotros heredamos el pecado. Todos nosotros nacemos con pecado. Como dijo el Rey David en el Salmo 51, dijo, Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. O sea, nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Los cuales heredaron el pecado de los padres de ellos. Los cuales lo heredaron de sus padres. Y sucesivamente desde Adán y Eva. Y eso se llama el pecado original. El pecado original es que todos nacemos con pecado. Tenemos pecado hasta en nuestro ADN. Y todo por causa de Adán y Eva. Pero antes de que culpemos a Adán y Eva por nuestros problemas. Antes de quejarnos de que no es justo que Dios nos castigue. Porque no lo podemos evitar. Nacemos así. Y hay que entender. Que si tú tienes. La opción entre hacer lo correcto y hacer lo malo. Y si tú escoges hacer lo malo. No puedes culpar a Adán y Eva. No puedes culpar a tus papás. No puedes culpar a la sociedad. Tú tienes la culpa. Tú lo hiciste. Si Dios pone un lotrero que dice. No traspasar. Paso prohibido. Y tú pasas. La única persona que tiene la culpa eres. Tú. Y con esa transgresión. Dice Pablo. Viene la muerte. En la primera lectura de hoy. Cuando el diablo tentó a Adán y Eva. Les digo que si comieron de fruto. Ciertamente no iban a morir. Pero si murieron. O sea. En el idioma del Antiguo Testamento. En el hebreo. La palabra para muerte. Viene de una palabra que significa. Separación. Cuando Adán y Eva comieron de fruto. Ellos murieron espiritualmente. Sufrieron una separación espiritual de Dios. Sabemos eso. Porque antes ellos disfrutaban de una relación armoniosa. Perfecta con Dios. Pero cuando Dios. Fue a buscarlos en el jardín. Después. ¿Qué hicieron? Se escondieron ¿verdad? Porque tenían miedo de él. Ellos se murieron espiritualmente. Y también murieron físicamente. O sea. No es que de repente les dio un infarto. Y se murieron luego, luego. Pero recuerden que. Que antes de comer de fruto. Ellos iban a vivir para siempre aquí en la tierra. Pero en el momento en que comieron del fruto. Sus cuerpos comenzaron a morir. Comenzaron a envejecerse. Un día. Los corazones de ellos. Iban a dejar de latir. Un día. Sus pulmones iban a dejar de respirar. Un día. Sus cuerpos y sus almas. Se iban a separar. Y en ese día. Ellos iban a tener que enfrentarse con Dios. Y enfrentar lo que habían hecho. Como dijo Pablo. Poco después del texto de hoy. La paga del pecado. Es muerte. Cuando Adán y Eva comieron del fruto. Condenaron a ellos mismos. Y a toda la humanidad. A la muerte. Lo cual significa que todos nosotros. Nacemos en este mundo. Muertos espiritualmente. Destinados a morir físicamente. Y mereciendo la muerte eterna en el infierno. Y todo eso comenzó con un solo hombre. Adán. Pero luego Pablo aquí. Hace una comparación. Entre Adán. Y Jesús. Porque Jesús también fue tentado por el diablo. No solamente en esos 40 días. Cuando anduvo en el desierto. Sino todos los días de su vida. Las 13 tentaciones que vimos en el evangelio de hoy. Solo son una muestra de los miles de tentaciones que él enfrentó en su vida. Jesús fue tentado así como nosotros en toda manera con una sola excepción. Que él nunca pecó. Él nunca cruzó la línea. Nunca entró en la zona prohibida. Jesús fue perfecto. Llevó una vida perfecta. Siempre era amable. Siempre generoso. Siempre paciente. Aún con las personas más difíciles. Jesús fue absolutamente perfecto en toda manera. Y el punto de Pablo aquí. Es que así como nosotros heredamos el pecado y la muerte. Por habernos nacido físicamente como descendientes de Adán. De la misma manera. Heredamos la obediencia de Jesús. Su justicia. La vida eterna. Por medio de la fe en él. Fíjense que en el catecismo yo tengo a mis alumnos bien entrenados en la clase. Porque saben que hay una pregunta que todos tienen que contestar para ser confirmados. Incluso el joven que está ahí. Ustedes que están ahí atrás. Ustedes ya contestaron esa pregunta. La pregunta es. ¿Por qué vas al cielo? ¿Por qué vas al cielo? Y la respuesta que deben de dar. La respuesta que dice la Biblia es porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. Esa es la respuesta correcta. Tú no vas al cielo porque vienes aquí a la misa los domingos. No vas al cielo porque eres buena persona. No vas al cielo porque haces ciertas cosas. Vas al cielo porque Jesús murió en la cruz por sus pecados. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Pero no es una respuesta completa. Porque Jesús no solo murió por nosotros. Sino también vivió por nosotros. La ley de Dios. La justicia de Dios. Exige una obediencia perfecta de nosotros. Pero nosotros hemos fallado. Todos los días fallamos. Desde antes de que podamos recordar. Hemos cruzado esa raya. Y entrado en la zona prohibida. Pero Jesús no. Él siempre. Siempre cumplió con lo que Dios dice en su ley. Él era perfecto de todas maneras. Y lo hizo como nuestro sustituto. O sea cuando Jesús resistió las tentaciones del diablo. Realmente lo hizo por nosotros. Ante los ojos de Dios. Por medio de la fe en Jesús. Fue como si nosotros. Lo hubiéramos hecho. Por causa de la vida perfecta. Y muerte inocente de Jesús. Dios ahora cuenta la justicia de Jesús. Su perfección como si fuera nuestra. Dios nos justifica. Nos declara inocentes. Santos. Santos. Perfectos. Merecedores del cielo. Aunque no lo somos. Y todo eso es una dádiva. Dice Pablo. ¿Ustedes saben que es una dádiva? Una dádiva es un regalo. Es un regalo de la gracia de Dios. La gracia es el amor de Dios que no merecemos. La gracia es el hecho de que Dios te ama a pesar de todas las cosas horribles que hiciste en tu juventud. La gracia es que Dios aún te ama a pesar de tu embriaguez, de tu divorcio, de tu enojo. La gracia es que Dios te sigue amando. Aunque vienes aquí a la misa y luego vuelves a casa y cometes los mismos pecados una y otra vez. La gracia significa que no puedes cometer un pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. La gracia significa que Él va a estar contigo en cada prueba y cada tentación. Como dice Pablo aquí, no hay comparación. La transgresión no se puede comparar con la gracia. La gracia cubre todo pecado. La gracia lo perdona todo. Cuando te entra la desesperación por algo que hiciste. Cuando piensas que no puedes venir a la misa, que no puedes enfrentar a Dios por causa de lo que hiciste. Que Dios nunca te podría perdonar por lo que hiciste. Que recuerdes que ninguna transgresión se puede comparar con la gracia de Dios. Porque la gracia la cubre, la perdona. Y no solo perdona cualquier pecado que nosotros pudiéramos cometer. Sino todos los pecados de todas las personas de todo el mundo. Nomás piensen en los actos más horroríficos de la historia. Personas como Hitler y Stalin. Los terroristas que matan a miles de personas. Los asesinos en serie. Los vialadores de mujeres y niños. Los actos más horribles. No hay pecado que Dios no está dispuesto a perdonar. No hay pecado por el que Jesús no murió. Si se arrepienten y creen en Jesús. La gracia los cubre. Si tú te arrepientes. Si confías en Jesús. Tienes perdón. Porque la transgresión. El pecado no se compara. No se puede comparar con la gracia de Dios. La desobediencia de nosotros. La desobediencia de Adán. No se puede comparar con la obediencia de Jesús. La muerte que merecemos. No se compara con la vida. Que Jesús ganó por nosotros. Es como si yo me puse a comparar con Lionel Messi. En el fútbol. No hay comparación. Adán y Jesús. Es Jesús. Entonces que confíes en Él. Que confíes en su gracia y perdón. Que confíes en la vida que ganó por ustedes. Porque al final de cuentas. No hay comparación. Amén. Y ahora. Que esa paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.